Tenemos ya en línea al senador nacional Víctor Simerman de la Unión Cívica Radical. Hola Víctor, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien, ¿cómo está usted después de toda una semana tan laboriosa? Bueno, sí, ayer vine a Chaco a la mañana y al mediodía me fui a Hermoso Campo, una localidad que está a 380 kilómetros, porque justo se hacía la fiesta provincial del Sorgo. Ah, muy bien. Una fiesta tradicional y entonces, bueno, siempre hay que ir un poco al interior, del interior, así que en este caso, digamos, fuimos a acompañar a los productores que a pesar de las dificultades y el estilo, a través de la guía, se dieron firme una serie muy, muy importante en el interior del Chaco. Bueno, acá estamos contentos. Víctor, le hago una preguntita. Hola, yo sé que usted acompaña mucho a los productores y que acompaña mucho a la gente de su provincia. Ahora, si vamos a tomar en cuenta lo que ocurrió esta semana en el Senado, ¿qué opinión tiene usted, vamos a empezar por ahí, de la ley que se está tratando en el Senado de resolver? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que tuvimos varios días muy importantes desde mi punto de vista, creo que hay que destacar porque se decía de pronto que el Ejecutivo no quería mandar funcionarios, que era simplemente un trámite en el Senado y que había condicionantes, nada de eso pasó hasta acá. Tuvimos, hay días que tuvimos media y diez horas con los funcionarios nacionales, con los ministros, secretarios de Hacienda, secretarios de Empleo, de Ingeniería, y después finalizado eso, se tuvo la apertura de que todo lo que querían llevar algún expositor podían hacerlo, a tal punto que fue el secretario general de la CCT, que se planteó, por supuesto, el de la CTA, fueron las madres de Plaza de Mayo, fueron los que de alguna manera defienden la industria del cine, bueno, fueron todos. Y en el día de ayer, no, a ver, sí ayer, estoy perdido con los días, no, anteayer, el jueves, estuvimos hasta las once menos cuarto de la noche, y el miércoles también, desde la mañana hasta las diez y media, once de la noche. Así que a mí me parece que está siendo una jornada muy interesante, por supuesto que la ley de base, como en el tema de cuestiones fiscales, hay muchos temas que impactan en forma dispara en la Argentina, no impactan de la misma manera en el norte, en el centro del país o en el sur, y entonces pasa que en nuestro mismo bloque, senadores de la Unión Cívica Radical tenemos opiniones diferentes con algún tema. Eso justamente le iba a preguntar, primero que sí hay como diversidad de ideas dentro del bloque, y además esto que usted agregaba, que algunos de afuera dicen que el radicalismo intentó llevar más gente a esta comisión para dilatar que la ley saliera, ¿no? No, no, hubo propuesta del PRO, hubo propuesta de la Unión por la Patria, hubo gente que se autoconvocó, y que tuvieron la oportunidad, y hablaron con los presidentes de la Libertad Avanza, y tuvieron la oportunidad de exponer, y entonces me parece que esto también hay que destacar, y sabe que hay una cuestión en particular que yo quiero destacar, que el personal del Senado, tanto empleados de planta, como temporarios, nuestros asesores, que no tienen posibilidad nunca de salir en un canal de televisión, estuvieron, a pesar del paro, de ese día del paro, estuvieron dándole la logística y estuvieron todos, algunos fueron en moto, otros fueron en auto, en lo que tenían, porque no había transporte, pero estuvieron. Y entonces me parece que también estas cosas hay que decirla, porque... Qué bueno, sabe que, senador, qué lindo lo que está diciendo, porque en general no muchos legisladores, diputados o senadores, lo dicen, y a veces esa idea de que los empleados legislativos no trabajan, a veces algunos trabajan mucho y también duele escucharlo. Exactamente, y en mi caso yo tengo mucha gente de planta de mi equipo y de equipos de otros senadores, y que no son solo radicales, que aportan y nos sentamos a debatir los temas. Sí, claro. Porque acá en el Chaco hay legisladores del peronismo y legisladores del radicalismo, y nosotros hasta el 10 de diciembre pasado acá en el Chaco éramos oposición, ahora somos por voluntad de los chaqueños oficialismo en el Chaco. Y entonces los temas impactan a todos por iguales, por encima de los partidos políticos. Entonces me parece que esto hay que destacarlo, sobre todo lo que quieren desigrar y degradar el personal que trabaja, que hace un gran esfuerzo, algunos que no trabajan como por todos lados, pero yo la verdad tengo un gran equipo y estoy muy satisfecho y muy contento de la gente que me acompaña. Si no, no podríamos tampoco tener nosotros los insumos que tenemos. Sí, claro. Así que bueno. Víctor, volvemos a la ley bases. ¿Usted cree que va a salir así en el Senado o que va a tener modificaciones? No, yo creo que va a tener modificaciones. Y lo digo porque nosotros ya tuvimos también alguna reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo en esa línea y obviamente nos preguntaron y en algunos casos dijeron que, inclusive públicamente, en las comisiones, a mí me reconocieron algunos funcionarios que yo tenía razón en el planteo. Por ejemplo, en ese capítulo, dentro de la ley base, que se le faculta al Poder Ejecutivo a reconvertir los contratos de obra pública o a reformularlo. Entonces dice, bueno, nosotros vamos a licitar PPP, Programa Público y Privado, al estilo Chile. Bueno, está bien. En el país central, donde vos podés recuperar por otro mecanismo, con PEACE o algún mecanismo, lo puede hacer. Ahora, yo le planteé concretamente al Ministro del Interior, en el caso nuestro, el impenetrable chaqueño, el primero o el último pueblo de entrar al impenetrable chaqueño es Castellí. Desde Castellí hacia el norte no hay un cable que viene de energía para tener energía interconectada. Hay que llevar gasoil 250 kilómetros a Pompeya para usinas térmicas generar energía dentro del impenetrable. Camino de tierra. Tremendo, tremendo. ¿Quién va a hacer la obra esa de la Juana Azurluy para ponerle asfalto? Que no es solo un problema de comunicación o de producción, es un problema sanitario. Vos te enfermás, el impenetrable, no tenés cómo salir. No tenés energía interconectada. ¿Vos creés que las empresas privadas para recuperar por PEACE van a ir a hacer esas obras ahí? No, claro que no. Bueno, entonces, se podrá hacer el segundo puente charro corriente, que también es una obra muy esperada, más allá de que tienes ya financiamiento del BID y todo lo demás, de última puede utilizar ese financiamiento para otra obra. Pero hay algunas cosas que en el país central no tengo duda, autopistas, puentes, lo que tengas que hacer, ductos, lo podés hacer porque tenés otro mecanismo. Pero en nuestro norte, y creo que pasa lo mismo con muchas provincias del sur, bueno, estas son las cosas que quedaron en claro, y creo que, bueno, entonces hay que tener algunas diferencias y algunas prioridades con respecto a estas cuestiones. Víctor, ¿sabes? Bueno, otra cosa, hoy no es que le tiro flores gratuitamente, pero bueno, la verdad que me gusta mucho que planteé eso, porque a veces, los que estamos en otros lugares, no vemos esa realidad diaria. Y está bueno que nos lo muestren así, y no con, a lo mejor, palabras rimbombantes, sino esta realidad, lo que usted nos está hablando del impenetrable, que no muchos la saben. Entonces está muy bueno que nos traiga y nos cuente eso, porque es una realidad que no conocemos de los chaqueños, y está bien saberlo para entender. Mira, el secretario de Energía dijo que ellos van a tener una apuesta fuerte para invertir en todo lo que tiene que ver con la cuestión energética y la competitividad. Y yo le dije, mire, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿sabes qué me preocupa a mí? El costo de la tarifa. Claro. Y la calidad del servicio. ¿Sabes por qué, secretario? Porque nosotros en el NEA no tenemos gas natural. Cuando discutíamos zona fría de Buenos Aires abajo, inclusive algunos departamentos de Buenos Aires se entiendieron, que se les dio un fondo financiero de subsidio al gas natural por la zona fría para que paguen menos, se decía en el recinto que había alguna posibilidad de que en Bariloche vos puedas calefaccionar tu pileta con gas natural y que iba a salir más barato y podías hacerlo. Bueno, se botó ese subsidio y ahora no se toca el fondo de zona fría. Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros que somos electrodependientes, que no tenemos gas natural, que es la única región que no tiene gas natural, a pesar de que tenemos la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de hidrocarburos y que Vaca Muerta está produciendo gas y que podemos llegar a tener autonomía para exportar en el verano. ¿Cuándo van a ser las horas que nosotros necesitamos para nosotros también tener gas natural y pagar más barato la tarifa? Sino que hoy la tarifa de luz, porque acá hace calor, 40 grados a la sombra, hace 10 días atrás. Sí, claro. No solo en el verano, te estoy hablando del otoño. Sí, sí, sí. Entonces el aire acondicionado ya no es un lujo, es una necesidad. Tener aire acondicionado en los vehículos para transitar las rutas del Chaco es una necesidad. Y tener en las oficinas también. Entonces, estas son las diferencias. Entonces, bueno, habrá que ver cómo finalmente se priorizan o se instrumentan políticas diferenciales, porque nosotros queremos tener igualdad de oportunidades, no queremos ir al Chaco interior. Yo nací en Presidencia Roca, departamento San Martín, a 170 kilómetros al norte, de Resistencia. Y no me quiero ir al Chaco, y mi hija tampoco, y mi familia tampoco. Y entonces, bueno, este es el desafío de las políticas públicas. Así que toda esta semana de disertación, yo fui a escuchar a todos los disertantes propuestos por el que sea. Sí, sí, doy fe que estuvo, doy fe que estuvo, senador. Sí, lo sé, lo sé. Y entonces, porque la disertación se enriquece. Entonces, ojalá que podamos estar a la altura de la circunstancia. Pero le pregunto una cosa. ¿En algún momento, los argentinos, ¿vamos a llegar a armar un consenso, a escucharnos todos y a pelear por igualdad de oportunidades? No tenemos otra salida. Nosotros, esta pelea, esta confrontación permanente de los últimos años nos hizo mucho daño. La grieta nos hizo mucho daño. Sí, claro, claro. No es todo blanco o negro. ¿Sabes qué pasa? Se cambia color político en un gobierno, entonces el que viene, todo lo que hizo el otro está todo mal. No todos los gobiernos hacen todo mal, ni tampoco hacen todo bien. Claramente. Pero no todo se hace mal. Entonces, ¿por qué el que hizo el otro, si está bien, por qué no lo dejás, digamos? Ahora, tenés que también tener una apertura de saber escuchar, porque cuando vos convocás a tu casa para armar un consenso, tenés que saber que tenés que poner actitudes y que no tenés toda la razón. Si no, no tiene ningún sentido para que convocás, digamos. Creo que ese es el desafío que tenemos en la Argentina, mirar para adelante en base a lo que no se hizo bien en el pasado. Senadora, lo llevo... Estamos hablando mucho de Chaco, pero más allá de la ley, de lo que pasa en el Senado. En Chaco, un gobierno nuevo que el pueblo ha elegido, después de tantos años, un cambio. ¿Cómo le están llevando? Porque no debe ser nada fácil lo que encontraron allí. Por supuesto. Remando en dulce de leche, como decimos. Y bueno, más o menos, ya está. Con eso ya está. Dulce de leche repostero encima. Es que es el más pesado, ¿eh? Claro, por eso. Y bueno, lo que pasa es que vamos a crear buenos músculos. Obvio, pero yo me imagino que ya en estos meses deben estar súper entrenados. Y bueno, pero de eso se trata el desafío de la política pública. Ver cómo cambiar la realidad y generar los instrumentos. ¿Para qué existen los estados? ¿Para qué existe la sociedad organizada? Para generar condiciones para que su gente esté mejor. Si no, no tiene sentido que exista la organización del municipio, del gobierno provincial. Bueno, tendremos que entenderlo en algún momento. Bueno, nosotros en el caso de Chaco, Herdero y su equipo están haciendo un gran esfuerzo. Porque además, estas mal llamadas transferencias discrecionales del presupuesto, que a mí no me gusta ese concepto, porque se están en el presupuesto. El presidente gana la elección. Es el que administra el jefe de la administración del presupuesto nacional, junto con el jefe de gabinete. Eso lo dice la Constitución. Ahora, si no puede un presidente tener alguna discreción para algún fondo, para poder asistir a alguna situación, ¿para qué elegimos presidente? Es lo mismo que el gobernador. Después puede no gustarnos lo que hace el presidente. Pero el presidente le sigue en el sistema democrático. Sí, claro, claro que sí. Bueno, bueno, de esto se trata. Entonces, transferencias discrecionales. Pareciera que hay una caja, no sé dónde, en una situación oscura y que el presidente va y abre ahí y manda plata a las provincias. No es así. ¿Cuáles son las transferencias discrecionales? Fondo educativo, subsidio a la garrafa, financiamiento a las cajas previsionales que no mandaron los jubilados a la Nación, el fondo del tabaco, el fondo del gobernero, infraestructura para escuelas, para hospitales, por encima de lo de la fuente 11, las planillas en ellas de obras públicas que se aprueban en el presupuesto. Y entonces, a ver, a veces también se utilizan algunos términos que no son los adecuados para estas cosas, digamos. Sí, sí. Así que bueno. Víctor, la verdad que nos encanta hablar con usted porque la tiene tan clara y además lo explica tan bien y lo lleva al terreno. No, es verdad, lo lleva al terreno que todos entendemos. A veces uno de tantos años de hablar con diputados, senadores, funcionarios, lo hacen tan difícil que la gente sigue sin entender. Y usted lo hizo claramente, con ejemplos, con lo que podemos entender todos. Así que ya próximamente vamos a volver a hablar con usted, capaz que después de que salga de Senado la ley y nos cuenta bien qué pasó. ¿Le parece? Como no, cuando quiera. Estamos a disposición y va a hacer un gusto. Cuando quiera. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por atendernos un sábado. Le mandamos un abrazo enorme. Buen fin de semana. Al contrario, igualmente. Un beso, que estén bien. Gracias. Hablamos con Víctor Simerman, senador nacional por la provincia del Chaco.